Heredia Orgullo de Izabás Allá en Morales En Izabás Mucha alegría Mucha emoción El Club Heredia Ganando está El Club Heredia Ganando está Heredia es un gran equipo Manos de la afición Un cuadro de hombres valientes Muy dispuestos a ganar Cuando entran a la gran mía Las porras de Ibando están Al gran deportivo Heredia Orgullo de Izabás Allá en Morales En Izabás Mucha alegría Mucha emoción El Club Heredia Ganando está El Club Heredia Ganando está Saborcito De la exitosa Saborcito De la exitosa El Club Heredia El Club Heredia Scrolls Gracias por ver el video.